El director de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Tuluá, Robert Posada, dio un informe sobre la actividad que se va a realizar este sábado 9 de septiembre en las instalaciones de la Sedama del municipio en favor de los animales. Sí, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, se vinculó a una actividad que se llama el Hard Rock Festival, que va a estar realizándose el día sábado 9 del presente mes en las instalaciones de la Sedama. En horas de la noche, de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, se van a presentar varias bandas de este género musical. Y en el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a haber un festival canino y felino donde va a haber diferentes actividades. Se realizarán diferentes tipos de actividades teniendo como principal evento el concierto de música Hard Rock durante 7 horas, en donde se estarán presentando diferentes bandas. Como peluquería, exhibición, deportes y demás. Incluso vamos a aprovechar esta actividad para hacer el registro de los caninos, considerados como razas potencialmente peligrosas. Y también se va a generar desparasitación y vacunación contra la rabia de los diferentes animalitos que lleven a las instalaciones de la Sedama. La iniciativa fue de un joven tulueño, el cual fue respaldado por la Administración Municipal del Alcalde Gustavo Vélez Román. También se viene trabajando desde diferentes frentes en beneficio de los animales. Hay que recordarle a todos los amantes del Hard Rock que la entrada a esta actividad es completamente gratis. Solo se tiene que llevar una donación de concentrado para perro, para gatos o si es del caso, llevar un kilito de cuido para perros y un kilito de cuido para gatos. Y pueden estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en todo el Festival Canino o llegar en horas de la tarde, sobre las 5 de la tarde, para participar del Festival de Rock que es una iniciativa de un joven tulueño, pero que fue apoyada y respaldada por la Administración Municipal. Gracias por ver el video.